Bienvenidos chicos a un nuevo video y si les traigo un nuevo video después de tanto tanto tiempo y en esta ocasión toca Mobile Legends en el cual hablaremos acerca del nuevo evento carnaval Mobile Legends que ha traído Mundoom con este evento podemos conseguir tanto diamantes como skins épicas permanentes si chicos uno de los mejores eventos que puede traer Mundoom ya que nos regalan pues prácticamente diamantes y a la vez que skins ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo, te voy a explicar todo lo que necesitas saber en este video así que sin más rodeos empecemos Bien chicos, ¿dónde está este evento? Apenas abras el juego quizá te aparezca esta opción, este anuncio, perdón si tú le haces clic te va a llevar directamente al evento o si no pues en la parte izquierda de tu pantalla te va a aparecer igualmente el evento ese diamantito que está ahí lo estaré señalando, tú solamente le haces clic e igualmente te va a enviar al evento ¿Qué pasa si no te sale este evento? Una de dos opciones o has tenido muy poca actividad en tu cuenta y pues ya no te aparece este evento o también que las actualizaciones y constantes eventos que aparecen en el juego han sobrescrito este evento por lo tanto lo ha hecho desaparecer Mundoom la verdad no sé si será un error de ellos o de tu celular, no estoy muy seguro pero encontré una solución para que te aparezca este evento en el caso que no te aparezca está en la descripción de este video ojalá te funcione porque a muchos de mis suscriptores les funcionó y a otros no bueno ya depende de ti le hacemos clic y aquí primeramente cuando tú abras a primera instancia el evento te va a aparecer la guía, etcétera y lo más importante te va a aparecer tres cartas de esas tres cartas son multiplicadores ¿vale? ¿para qué multiplicadores? pues los puntos que vamos a conseguir en este evento dependiendo del multiplicador que saques ya sea 1.6, 1.8 o 2 pues vas a poder multiplicar los puntos que consigas si en el caso te toca 2 pues más rápido vas a conseguir los puntos e intercambiarás los puntos por más diamantes o por más skins bueno por más skins ya que los diamantes que vas a conseguir como mínimo como máximo perdón van a ser 500 ¿vale? no puedes pedir más de 500 diamantes así que ojalá que te toque un buen multiplicador en mi caso no recuerdo cuánto me tocó pero da igual bien ahora ¿de qué trata este evento? para los veteranos ya saben que este evento trata de invitar nuevos usuarios vale antes de que bueno antes de que actualizaran este evento podías conseguir dineros por invitar a nuevos usuarios ahora solamente te dan puntos este dinero en los anteriores eventos lo podrías transferir a tu cuenta bancaria o cambiarlo por diamantes y skins lo han quitado ya que muchos usuarios usaban multicuentas creaban multicuentas para vincular sus cuentas y así conseguir mucho más dinero ahora ya no estás opción pero tranquilos que la verdad esta opción si no tienes dinero para recargar una tarjeta de crédito pues los diamantes gratis te van a venir de fábula así que bastante bien bien número 2 aquí los premios que vas a conseguir por invitar amigos se van a ir acumulando por ejemplo aquí dice invita y forma equipo si el invitado que has vinculado con tu cuenta llega a rango épico te van a dar 4820 puntos además de los puntos anteriores que te dan por llegar a maestro, gramaestro y eni hay un límite creo que de 100 personas si es como los anteriores eventos que puedes invitar así que cuando llegas a 100 personas ya no podrás invitar a ningún usuario más ten eso en cuenta recuerda que la cuenta que tienes que invitar tiene que llegar sí o sí a nivel 5 si por ejemplo aquí te dice invita 1, 2, 3, 4, 5 amigos y ese amigo que has invitado no llegó a nivel 5 no te va a contar como invitado por más que hayas vinculado dicha cuenta con tu código así que muy importante vale chicos aquí están viendo que yo ya he vinculado 4 cuentas me falta una cuenta para llegar a nivel bueno al invitado número 5 y así me den los puntos que me faltan para canjearlo por diamantes bien chicos bueno lo siguiente y muy importante aquí en la parte de abajo si ustedes pueden ver completa una partida diaria en un equipo con amigos invitados igualmente te van a dar 230 puntos vas abajo dice forma equipo y gana 2, 3, 4 partidas diarias vale ahí arriba te dice los puntos que te van a dar si cumples esa misión estas misiones puedes cumplirlas a la vez con 3, 4 usuarios si tienes amigos que te pueden hacer el favor puedes jugar con las cuentas que has invitado con desde 3 o 4 dispositivos a la vez en la misma sala de emparejamiento no hay ningún problema si avanzas mucho más rápido vale ojalá bueno ojalá tengas esa facilidad porque si no te va a tomar un poco más de tiempo cumplir todas estas misiones para conseguir los puntos necesarios eso es todo más o menos lo que nos trae este evento vale solamente tienes que jugar con usuarios invitar a nuevos usuarios ganar partidas con esos usuarios y reclamar los puntos aquí por ejemplo voy a reclamar estos puntos ya me dieron 2531 tokens y que vas a hacer después muy sencillo te vas a ir a intercambiar aquí le voy a dar bueno solamente me alcanza a aparecer para voy a canjear 100 diamantes perfecto aquí tengo 100 diamantes chicos lo voy a tomar una captura porque si bueno confirmar voy a canjear otra vez y listo ya tengo 200 diamantes me faltarían otros 2400 3600 puntos para canjear los 300 diamantes que me faltan para llegar así a 500 ahora esos diamantes que has reclamado no se van a sumar automáticamente tienes que ir a tu correo para que ahí puedas reclamar te das a reclamar todo esperas un momento y aquí está diamante 100 diamantes 100 otra vez una captura siempre es muy importante perfecto aquí perdón un momento perdón chicos por ese corte es que se me entró otra aplicación luego volví a entrar al juego y se me reinició así que me van a disculpar bueno como habrán visto al principio del video tenía 726 diamantes más los 200 diamantes que conseguí son 900 así que la verdad no te va a demorar mucho tiempo conseguir los 500 diamantes después de que ya consigas tus 500 diamantes puedes ir a por las skins épicas acá por ejemplo por 60.000 puntos te van a dar esta skin de Hanabi Fénix del Río es muy bonita la verdad ahí la estarán viendo en batalla quizá y también esta skin de Selena Destello del Trueno son 60.000 puntos igualmente si tú bueno si es tu main vas a hacer el esfuerzo para conseguir los puntos necesarios para conseguir esas skins igualmente en estos cofres por ejemplo paquete de apariencias épicas cualquiera de esas skins Venom que te dicen aquí puedes conseguirlas gratuitamente igualmente aquí paquete de apariencias especiales paquete de apariencias apariencias élite y así solamente puedes reclamar ahí te aparece por ejemplo de apariencias épicas solamente reclamas dos cofres y listo aquí de apariencias especiales solamente puedes reclamar tres cofres y listo aquí en este intercambio de cajas sorpresas aquí la verdad no te dan mucho si vas a reglas aquí te aparecerán los premios que te puede tocar la verdad no vale muchas cosas por ejemplo el único que te puede importar será el Gord Conquistador que hay un 0.001% de probabilidades de que te salva la verdad es muy complicado que te salga aquí tendrás que gastar muchos pero muchos muchos puntos para que así conseguir esa skin épica bien chicos más o menos eso es todo lo que trata el evento invitar amigos jugar con esos usuarios y ganar con esos usuarios listo vale ahora como es que tú puedes invitar amigos por tu propia cuenta vale como creo multicuentas muy sencillo te voy a mostrar la mejor aplicación para que tú puedas hacerlo aquí por ejemplo en la parte donde estoy señalando te aparecerá vinculado bueno para las nuevas cuentas que crees solamente le harás clic en vincular copias tu código principal aquí está compartir el juego te aparecerá ya copiado el juego y solamente tienes que copiar ese código ahí te va a aparecer vincular en el nuevo usuario vale ahora como es que debes crear esas cuentas nuevas voy a hacer un pequeño corte para mostrarte como bien chicos ahora estamos aquí en la play store les voy a sugerir las dos aplicaciones para que ustedes puedan clonar la aplicación de movil legends porque si tienen que clonar la aplicación y crear nuevas cuentas listo aquí por ejemplo les voy a recomendar estas dos aplicaciones varias cuentas cuentas dobles y espacio paralelo y paralel app vale estas son las aplicaciones que más les recomiendo va más fluido no se traban tanto y la verdad no pesan tanto como las otras bueno quizás sí la verdad estas son las que dos que más me han funcionado esta es la que más yo uso le voy a dar clic en abrir y cuando ustedes la abran por primera vez les va a solicitar uno que otro permiso ustedes les conceden normal esos permisos porque si no no les va a dejar clonar ninguna aplicación ¿qué hacen después de eso? cuando vayan a clonar la aplicación de movil legends la primera aplicación tienen que llegar recuerden la nueva cuenta nivel 5 usan su código principal de su cuenta y la vinculan a la cuenta nueva las llegan a nivel 5 las llegan a épico para que así les den más puntos depende de ustedes o les llegan a maestro o a gran maestro no importa la verdad depende de ustedes como ya dije y listo les va a sumar los puntos a su cuenta principal recuerden vincular el código de su cuenta principal con las nuevas cuentas ahí estarán viendo una imagen donde es que deben vincularlo igualmente ya lo mencioné antes ahora hay un pequeño error que tiene esta aplicación y la otra también ¿qué es este error? la primera aplicación que clonen si por ejemplo están jugando movil legends con la nueva cuenta las llegan a nivel 5 y por casualidad se les cierra y tienen que volver a entrar a la aplicación otra vez les va a conceder normal pero cuando lo hagan por segunda vez si ustedes están jugando con la segunda vez que han clonado en movil legends con la nueva cuenta están por nivel 5 y se les cerró de repente y quieren volver a entrar les va a salir esto que tienen que pagar así que les sugiero que cuando vayan a usar la segunda vez que hayan clonado la aplicación no la cierren no la minimicen ni nada llegan a nivel 5 lleguen a la épica vinculenla a una cuenta de facebook o google play lo que sea para que si esa cuenta no se pierda el tiempo que hayas invertido subiéndola a nivel 5 así que muy importante esta cuenta bueno esta aplicación te va a permitir solamente clonar hasta dos veces después cuando llegues a la tercera te va a pedir que pague sí o sí vale chicos así que yo te recomiendo que cada vez que termines de clonar las dos veces que te permite esta aplicación clonar movil legends la desinstales y vuelvas a instalarla igualmente puedes usar las dos aplicaciones a la vez multiple accounts y la otra aplicación para del apps así que una vez que hayas cumplido con la misión de clonar las cuentas la desinstalas la aplicación la vuelves a instalar y repites el proceso hasta llegar a los puntos necesarios para llegar a tus objetivos que pueden ser los diamantes o las skins épicas eso es todo por hoy chicos si tienes alguna duda si tienen alguna duda déjame saber en los comentarios que yo estaré respondiéndoles no olvides suscribirse a la campanita y dejar un comentario y nos vemos hasta la próxima bye bye